Hola, vamos a cantar una canción que se llama Sobre el profundo mar. Una, dos y tres. Era un día de sol cuando fui a jugar abajo por el mar. Me subí a un barco pirata y me dijo el capitán, sobre las olas saltaremos juntos. Subir y bajar, subir y bajar sobre el profundo mar. En un día de viento fui a jugar abajo por el mar. Me subí a un barco pirata y me dijo el capitán, sobre las olas saltaremos juntos. Subir y bajar, subir y bajar sobre el profundo mar. En un día de lluvia fui a jugar abajo por el mar. Me subí a un barco pirata y me dijo el capitán, sobre las olas saltaremos juntos. Subir y bajar, subir y bajar sobre el profundo mar. En un día de nieve fui a jugar abajo por el mar. Me subí a un barco pirata y me dijo el capitán, sobre las olas saltaremos juntos. Subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar sobre el profundo mar. Un día de tormenta fui a jugar abajo por el mar. Me subí a un barco pirata y me dijo el capitán, sobre las olas saltaremos juntos. Subir y bajar, subir y bajar, sobre el profundo mar. Juntos, juntos, subir y bajar, subir y bajar sobre el profundo mar. Solas saltaremos juntos. Subir y bajar, subir y bajar sobre el profundo mar. ¡Bien! Yo soy el conejito. ¡Bye, bye! El patito. Y yo el gatito. ¡Miau, miau, miau! ¡Adiós! ¡Bye, bye, bye! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Adiós! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! La abuela María y el abuelo Henry os dicen ¡Adiós! ¡Seis felices!